Irlanda contará con el pleno apoyo de la Unión Europea durante las negociaciones sobre el Brexit. Así lo ha asegurado este jueves el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, que habló este jueves ante el Parlamento irlandés en Dublín. Quiero tranquilizar al pueblo irlandés. En esta negociación, el interés de Irlanda será el interés de la Unión Europea. Estamos juntos en esta negociación y una Unión Europea unida estará aquí para vosotros. El gobierno irlandés se muestra especialmente preocupado por la situación de su frontera con Irlanda del Norte. Barnier aseguró que este asunto será clave en las negociaciones y también que se intentaría evitar una frontera estricta, uno de los principales temores de Dublín, ya que podría dañar sus relaciones económicas y el proceso de paz.